Es una de las imágenes más representativas de la salsa y la que llena de nostalgia a todo amante y conocedor de esta música. Pero, ¿cuándo fue tomada y en dónde? Conozcamos un poco más sobre la historia de esta icónica fotografía que retrató a Funny All Stars. Soy Alejandra Araujo y esto es Detrás de la Salsa. Pero, antes de iniciar, volvamos unos años atrás. Nueva York. Para finales de los 70, Fania atravesaba por cambios que, de cierta manera, provocaron su decadencia. Al sonido repetitivo y sin nuevos aires, se le sumó que varias de las estrellas del sello discográfico decidieron priorizar su carrera como solista. Así es como Cheo Feliciano y Peter Conde Rodríguez, por ejemplo, comenzaron a ausentarse en las presentaciones de Fania All Stars, la orquesta emblemática de la casa discográfica. De igual manera lo hizo Bobby Valentín, quien, tras culminar su contrato con Fania, fundó su propio sello discográfico, Bronco Records. Una de las ausencias más notorias desde mediados de esa década fue la de Héctor Lobo, quien, desde finales del año 76, ya atravesaba serios problemas de adicción que, incluso, habían puesto en riesgo su carrera. A este problema de Fania se le sumó también la salida de los directores y piezas claves de la orquesta, Larry Harlow y Ray Barreto. En un intento por inyectar la actividad a Fania All Stars y promocionar Commitment, su más reciente producción, Johnny Pacheco y Jerry Masucci reclutaron nuevamente a varias de sus estrellas y, pues, empezaron una gira por Panamá, Colombia y Venezuela. Precisamente en ese último país se realizaron varios conciertos y, aunque sí existe registro audiovisual, fue en esa visita que se inmortalizó la foto más emblemática de Fania All Stars. La instantánea fue tomada tras la presentación de la orquesta Fania All Stars en el programa de televisión Super Sábado Sensacional de Benevisión. Ahora, es importante resaltar que no fue la única fotografía de ese momento emblemático, pues hubo toda una secuencia de fotos, como podemos apreciar justamente aquí. Otro detalle que considerar es que la imagen original es a blanco y negro y no a colores, como se aprecia en redes sociales. Pero, ¿a quién identificamos en esta imagen? En la primera fila de pie se aprecia Ayuno Toro, Roberto Roena, Papo Luca, Adalberto Santiago, Johnny Pacheco, Reinaldo Jorge, Ismael Miranda, Puchi Buló, Luis Teixidor, Leopoldo López y Héctor Lavo. En la segunda fila aparecen Aníbal Vásquez, Edi Montalvo, Rubén Blades, Pupi Legarreta, Santitos Colón y Ed Beiner. Mientras que sentados se encuentran Juancito Torres, Sal Cuevas, Pite el Conde Rodríguez, Celia Cruz, Cheo Feliciano, Niki Marrero y Héctor Bomberito Zarzuela. Un dato a mencionar es el peculiar peinado de Celia Cruz. Y es que un año antes se había estrenado la película Diez, La Mujer Perfecta, interpretado por Boo Derick. Así es que la guarachera de Cuba, siempre a la vanguardia, no tuvo mejor idea que tomar de referencia el look del artista estadounidense. Han pasado varios años y ver esta imagen llena a muchos de nostalgia, pues varias de las estrellas Fania han partido de la eternidad. Lo bueno de todo esto es que siempre quedará su mensaje musical. Eso, sin duda, fue su mejor legado y los convirtió en grandes leyendas eternas. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y además seguirnos en nuestras redes sociales. No te pierdas la próxima edición de Detrás de la Salsa de Salserísimo Perú. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!